Ok, entonces lo que tenemos son tus dos ejemplos. Sí. El primero. José invited, ahí estás utilizando el pasado simple. Carmen to party, para que él cante de fiesta. Full night, toda la noche. O sea, ¿te encanta la fiesta? Sí. ¿Te encanta la fiesta? Sí. Es puro pachanga. Y luego, the teacher taught. El maestro le enseñó, the student, a los estudiantes, también de andar de fiesta toda la noche. No, saludar a la gente. Ah, ok. The teacher taught the students to greet people. Saludar a la gente. Aquí se cumple la estructura. ¿Nos puedes poner la estructura, por favor? Sí. Pero si puedes poner en negrito. Vamos a pasar aquí la estructura que tenemos aquí arriba. Bueno, empezamos a verla bien, pero la voy a poner en negrito. El perro, el perro, el perro, el perro, y lo mismo abajo, ¿verdad? Sí. El perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, y lo mismo abajo. Ok. Vamos a tener que hacer más ejercicio, ¿sale? Sí. Para practicar. Gracias. 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 Gracias.